A las personas se les pasa algo, evidentemente, pero es que después en Marroque les cae esta semana también ya más que con el perú material... A ver, a ver... Gracias, ¿sí? ¿Qué teníamos de la animación? Seguía la cámara... La cámara funeraria... ¿Puedes explicarnos cosas ya que estás aquí? ¿Podemos escuchar? Alrededor, una cámara de un kilómetro de unos 5 metros con tres anillos... ¿Concentes? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.